Una embarcación de la Guardia Civil sufre un accidente con una narcolancha durante una intervención frente a la costa de Mijas, Málaga. Han colisionado las embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de Ceuta y la de los narcotraficantes, cayendo al agua tres guardias civiles que tuvieron que ser rescatados. La persecución estaba siendo apoyada por un helicóptero de la Unidad Aérea de Málaga que requirió a los detenidos por megafonía rescatar a los guardias civiles que resultaron ilesos. Han sido recuperados en el mar más de 80 fardos de hachís y han sido detenidos los cuatro ocupantes de la embarcación semirrígida que los transportaba. La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación contra el narcotráfico frente a las costas de la localidad de Mijas, Málaga, en la que han sido detenidas cuatro personas y se han intervenido más de 80 fardos de hachís que habían caído al mar. La operación tuvo lugar durante la mañana de hoy, cuando una embarcación del Servicio Marítimo Provincial de Ceuta se encontraba persiguiendo a una lancha semirrígida sospechosa de transportar droga y ocupada por cuatro personas. Durante la persecución ambas embarcaciones colisionaron, cayendo al agua los tres guardias civiles y quedando la embarcación oficial girando sin control con el consiguiente riesgo para los guardias que estaban en el agua. La tripulación del helicóptero de la Unidad Aérea de Málaga, al percatarse del inminente peligro para los guardias civiles, requirió por megafonía a los ocupantes de la otra embarcación que los apoyasen, siendo rescatados por los mismos y resultando todos ilesos. Los cuatro ocupantes de la embarcación han sido detenidos por un delito de tráfico de drogas y se han recuperado más de 80 fardos de hachís que habían caído al mar, con un peso aproximado de más de 3.000 kilos.